31 Andrea, va subiendo Andrea, muy bien, estupendo, está haciendo trampa ahí, platanito, no, no lo interro. Ay, señores, esa le pega al equipo, me lo da las piernas. Están perdiendo José Carlos, te está ventajando Andrea, José Carlos, no metas el pie, platanito, caramba. Ay, señores, en esa partida la ganó Andrea, cambiamos de jugadores, se cambia de jugadores y sube ahora.